Muy buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí Perico83 en un nuevo vídeo de Zoo para el canal y como podéis ver tengo 37.808 de dinero y es que llevo un día y medio así acumulando más aparte, tracatrá, 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 madre mía tengo todos los generadores de dinero, tengo todos los carritos, bueno que la gente está dejando su dinero en nuestro Zoo y es que esto ya empieza a coger forma, tengo que limpiar todas las jaulas y a ver cuánto dinero hemos acumulado después de 41.868, bueno, 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 somos el Zoo más rico de por aquí, también deciros, a ver, primero vamos a por partes, como ya dijo Jack el destripador, vamos a limpiar todo, que esté todo limpio, que venga Dora la exploradora, a ver dónde está, aquí veis, acaba de venir Dora la exploradora y me preguntaríais, ¿y cómo sabíais que iba a venir Dora la exploradora? porque siempre estoy en 12 visitantes, pero cuando está el zoo sucio se va una, teníamos 11, que en aquel lo empiezo a limpiar, enseguida vuelve, pues nada, entonces vamos a limpiarlo todo, vamos a darle de comer a nuestros animales, vale, aquí, aquí, aquí y hoy vamos a gastar aquí dinero, pero a troche y moche, vamos a gastar esos 41.000 de dinero, nos queman las manos, lo vamos a gastar y vosotros lo vais a ver, lo vais a dar un buen like, lo vais a compartir con vuestros amigos y yo voy a estar muy contento, también decir de que, oye, esta serie, poquito a poquito, suave suavecito, está teniendo un éxito bastante, oye, que no me lo esperaba y estoy muy contento, vale, todos los vídeos pasan de los 50 y pico, 60 visitas, y es un jueguecito, la verdad que a mí, lo he explicado muchas veces, no me cuesta mucho grabar, los vídeos de Minecraft son media hora de vídeo, pero prepararlos estoy, lo digo en serio, no exagero, a veces hasta 5 horas cogiendo materiales y preparándolo todo, y este solamente es entrar y dándole a lo de coger el dinero y tal, y es muy sencillo, vale, y oye, y si tiene el mismo apoyo que Minecraft, pues no es que deje de subir Minecraft, pero subiré más este, que me da menos trabajo, y el otro que me da más trabajo, y al final tiene el mismo apoyo que este juego, pues lo subiré igual, vale chicos, pues nada, lo primero que vamos a hacer, yo no sé vosotros, pero yo aquí me agobio de despacio, vamos a comprar, joder, es que 6.000 ya, sabes, así del tirón, fraca, quería comprar nuevos animales y nuevas cosas, pero madre mía, solamente con este, venga, pues vamos a comprar 1 y 2, vale, pues me acabo de dejar 10.000 solamente en comprar terreno, pero bueno, me acaban de dar otro logro, agarrando al zoo 3 veces, me dan 2.000, entonces, pues oye, quieras o no, pues hemos recuperado, de los 10.000 que hemos gastado, hemos recuperado 2, y ahora, tenemos por aquí para conseguir bastantes logros, he descubierto que se le dio la cara de Papá Noel, y dónde era, ya no me acuerdo, era aquí, no, esto no es, la cara de Papá Noel, y aquí, vale, aquí me dice todas las misiones que tenemos pendientes, vale, entonces, tenemos esta de Lora, la exploradora, que dice que pongamos un canguro, que la vamos a hacer ya, tenemos el de plantar flores, cercas y mejorar tiendas, vale, pues vamos a mejorar tiendas, plantar flores, 150 de flores, joder, este tío que quiere tener un zoo, una floristería, y luego la cerca, la de misión de este tío, de momento descartada, la de Dora, la exploradora, sí, la vamos a hacer también, la de este tío, de las 12 especies de animales, vamos a tener en este vídeo canguros y ovejas, nos vamos a quedar en 10, no creo que llegaremos a las 12, pero bueno, chicos, nunca se sabe, luego la de la cuidadora, cuál era, colocar oveja, esta también la vamos a hacer en breve, y las demás están hechas, a ver este de Papá Noel, que era, está en la misma, a ver, es que yo trae Papá Noel, a la de abrir el cofre del tesoro, vale, hemos abierto dos de tres, y tengo para abrir cofres del tesoro, ¿por qué? porque tenemos un montón de amigos, que también, ¿dónde estaba el tema de los amigos? yo no me acuerdo, aquí, aquí, tengo un montón de amigos, como podéis ver, algunos sois vosotros, de mis propios suscriptores, que yo encantado, ¿vale?, de la vida, de estar con vosotros, y gracias a ayudaros, y a que me ayudéis, nos dan puntos de amistad, mira, y encima, este Viserion quiere ser mi amigo, Viserion, este es de los Targaryen, cobrar premio, mira, y encima, por tener 11 amigos, nos dan 2.000 más de oro, madre mía, chicos, estamos, que ya te digo, lo petamos, y yes, vale, pues nada, chicos, entonces, al hacer, ayudaros con vuestros zos, y vosotros ayudarme con el mío, nos dan puntos de estos de amistad, y tenemos para abrir otro cofre, puedo abrir dos, de hecho, como veis aquí, puedo abrir dos cofres, entonces, al abrir los cofres, este tío, aparte también, aparte de abrir el cofre, me va a dar la misión de abrir tres cofres, que haya abierto ya dos, con este serían tres, bueno, abre tres sésamo, y ahora aquí es como siempre, bueno, pues vamos a hacer los del centro, un espantapájaros, un arbolito, un comedero, y otro arbolito, pues no va a ser este, el mejor de los premios, dentro de lo que había, pues más o menos, cobramos premio, y podemos abrir otro cofre, genial, chicos, estamos, que lo petamos, pues venga, siempre abro los del medio, esperando el servidor, madre mía, la cobertura, aquí no hay wifi, ahora, pues venga, le damos a los del centro, ¿por qué? porque somos así, somos del centro, cobrar premio, genial, vale, pues aquí puedo abrir un cofre, tengo cuatro piezas, garantiza, puedo abrir este cofre, a ver, pues lo abrimos también, madre mía, noche de abrir cofres, verjas, flores, joder, no nos va a tocar el jabalí, a ver, vamos a ver un poquito, y aquí está el jabalí, que mala suerte, tíos, había un jabalí aquí, y no lo he podido cobrar, pues nada, y aquí otro cofre, este de aquí, contiene cuatro piezas, pues venga, vamos a ver si nos toca el gorila manila, o bueno, en este caso las piezas, no, del oso, esto es un oso, no es un gorila, pues vamos a ser fieles a nosotros, vamos a abrir las del centro, yo creo que el juego me ha descubierto, y siempre me pone lo patata en el centro, pero vamos a tener que cambiar de estrategia, y a ver, aquí tengo tres logros más que me han dado, ¿cómo está eso? A ver, ¿dónde están los logros? Eh, aquí, ¿qué he hecho yo aquí? Salte, salte para atrás, salte para atrás, nada, aquí no sé por qué tengo un tres, y no los puedo ver esos tres, aquí no es, pues nada, morcillas, y aquí que tengo gratis por poner, vale, tengo flores, más flores, más flores, una valla, una tortuga que puedo poner, otro power real, que como sabéis, tengo que ampliar nuestra base, pues venga, más misiones que podíamos hacer, venga, córtate esto, y más misiones que teníamos y podíamos hacer, vale, la de Dora a la exploradora, que decía que tuviéramos ovejas, luego también quiero cambiar el tema del zoo, que no me gusta cómo está, entonces normalmente, chicos, no sé cómo serán vuestros países, pero normalmente en España, cuando vas a un parque de atracciones y a un zoológico o a algún centro de estos, normalmente vas en sentido de las agujas del reloj, o sea, tú entras, vas a la derecha, en este caso, bueno, al contrario de las agujas del reloj, giras, vas a la derecha y haces como el circuito, o bien, bueno, puedes hacerlo por la izquierda o por la derecha, porque me te plazca, pero me refiero que es como un círculo, ¿vale?, que no hay cuadrado donde te puedas perder, que siempre es intuitivo, es un camino que lo coges, entonces, pues me gustaría hacer el zoo de esa manera, ¿vale?, en vez de así cuadrado como calles de, no sé, de Manhattan, que sea como un zoo de verdad, entonces, a ver cómo lo haría, y luego, lo que me gustaría es que esté también, por ejemplo, todo por temática, toda la pradera junta, todo el bosque junto, porque así también la decoración de fuera puede ir también de esa temática, o sea, si estamos en la zona de bosque, que la parte de fuera, pues sean los árboles y todo eso, si estamos en la zona de pradera de esta de África, pues que estén los cactus y todo, yo qué sé, vosotros lo entendéis, ¿vale?, me he explicado un poco así, pero bueno, vosotros me entendéis porque sois unos cracks, vale, pues venga, las misiones que me pierdo, venga, vamos a hacer misiones hoy, la del Papá Noel va a ser que no la vamos a poder hacer, porque no voy a plantar tantas flores, porque todavía no puedo plantar tantas flores, la de la exploradora era la de el canguro, pues vamos a ver si nos deja poner el canguro, salta, 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 pequeño canguro, a ver cómo era, no sé, a ver, el canguro, era esto el canguro, es que no me acuerdo, a ver, ¿cómo se hacía?, espérate, espérate, hay que volver para atrás, animales, vale, aquí puedo poner un burro, un cerdo y otro conejo, que va a ser que no, las ovejas, aquí, vale, 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 esta es la misión del canguro, entonces ahora puedo comprar un canguro, que de hecho ya lo he comprado, pero para poner un canguro necesito lo que es planicie, ahora sí, entonces vamos para atrás, venimos a recintos, pongo planicie y compro un recinto de planicie, madre mía, chicos, difícil es esto a veces, pues hay que ponerlo donde haya camino para que los visitantes puedan llegar a él, pues lo vamos a poner aquí ahora mismo, chicos, ya os digo que esto es un poco todo improvisado, en el siguiente vídeo, seguramente lo que hagamos será ya colocarlo todo bien, vale, de hecho en este vídeo ya querían en plan orientarlo, pero va a ser que no, vale, en este vamos a gastar aquí dinero a troche y moche, a ver qué me dice este, tarda un minuto, vale, pues en ese minuto que tarda voy a sacar el de las ovejas, a ver si ahora me tengo que acordar las ovejitas, las ovejitas eran en el primero, vale, pues tiramos para atrás, recintos, oveja, aquí, recinto de pradera, vale, la pradera es donde están las ovejas de toda la vida, de toda la vida de Dios, vale, pues esto lo voy a quitar, no, a ver cómo está, para quitar queda aquí, vale, este lo voy a quitar, este lo voy a quitar, este lo quito, y ahora que así puedo hacer caminos, 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 vamos hacia los caminos, edificios, decoraciones, edificios, sí, aquí, vale, compramos unos cuantos caminos, ya que hemos ampliado los terrenos, madre mía, esto está cogiendo forma ya, eh, y luego, ya os digo que los que me conocéis de Minecraft, sabéis que me gusta hacerlo todo en plan espectacular, pues os lo prometo que este zoo va a quedar, lo vais a flipar, o sea, ahora diréis, pero si esto parece más que nada un cuadraditos, cuadraditos, y son todo cuadraditos, chicos, los que me conocéis sabéis que la voy a liar en este juego, vale, pues ahora aquí, mientras tarda esto 27 segundos, supongo que este estará a punto de terminar, 41, no, pues nada, eh, tengo que comprar las ovejas, pues mira, podríamos ir adelantando ya el tema de la compra de las ovejitas, vamos a comprar una, y diréis, ¿por qué compras una?, porque luego nos pasa la de siempre, compramos, y luego al final nos lo regalan, y luego no lo puedo poner todo, vale, pues hemos comprado ya el canguro y vamos a comprar la oveja, a este le quedan 4 segundos, esperamos a que se actualice, y ahora ya podemos poner nuestra ovejita Dolly, y le vamos a llamar Dolly, Dolly, ¿por qué?, porque en Minecraft sabéis que la primera oveja de Pericolán, en todas las series de Pericolán, se llama Dolly, y viene otra amiga de Dora la Exploradora, madre mía, Dora la Exploradora, les encanta nuestro zoo a Dora, a ver si ponemos a Swiper, el zorro, y así viene a verlo, a visitarlo, y al mono, ¿cómo se llamaba el mono?, Botas, el mono Botas, y aquí habrá que ponerle comedero, ¿no?, a este pobre bicho, a ver cómo era, era recinto, sí, y este hay que ponerle un comedero, que de hecho creo que tengo uno en el inventario, vamos a ver, antes de comprarlo, soy tan tacaño que, a ver, este es de planicie, vale, entonces tengo que comprar uno de estos, de planeras, vale, vale, pues lo hemos comprado, se lo ponemos a la oveja, la pobre ovejilla, y encima cobramos premio, madre mía, 2.000 de dinerito, y lo siento ovejita, pero vas a comer comida gratis, en este zoo, todos coméis comida barata, lo siento mucho, pero es lo que hay, a ver, ya está, he mandado el logro entonces, ¿no?, de la oveja, el logro de la oveja, ¿de qué? era de esta, ah, no, ahora tengo que poner un obstáculo de juego, vale, para que me lo dé, tengo que comprarle un obstáculo a la ovejita, pues se lo compramos, yo para mis ovejas lo mejor, menos comida, que la comida sabéis que no, la comida no me gasto yo dinero, pero, pues son 2.000, joder, comprarlo, son 2.000, y 2.000 es el premio, pues al final no hay premio, pero bueno, eh, no, se las iba a poner a las tortugas, ¿os imagináis las tortugas subiendo a un obstáculo de equilibrio? tendría que ser eso un bonito espectáculo, y ahora le he puesto el comedero tan en medio, que ahora esto no me cabe, esperadnos un segundo, esto lo tengo que mover, un poquito hacia la, de hecho lo voy a poner aquí, que a la gente, a ver, a la gente, al final lo que cuando va a un zoo, le gusta que el animal se acerque, no venlo a lo lejos, entonces por eso siempre ponen estratégicamente, no sé si os dais cuenta, los comederos, los ponen cerca de las vallas, por eso, para que cuando vaya a comer el animal, por lo menos lo vea cerca, ¿vale? vale, genial, pues me he gastado 2.000 en el comedero, bueno, hostia, y ahora este me da un diamante, y me da, ¿ves? me da un koala, madre mía el koala, opa, yo voy a hacer un koala, me han dado un koala, a ver, ¿qué cogemos? esto, está claro, el arbolito este con el neumático, me gustaría tener koalas en el nuestro zoo, y a mí también, pero solo comen hojas de eucalipto, ¿dónde podemos obtener de esos? alguien, ¿quién es aquel hablando con las plantas? tal vez podamos ayudarle, a ver, tenemos aquí a Melchor, al rey mago, no, este es Gaspar, hombre, estoy tan feliz de poder trabajar aquí contigo, hombre, papá Noel y Gaspar, juntos, ah, Gavin, sos tú, hostia, es argentino este, pero es conveniente, me encanta cultivar y cuidar de bellas plantas, amo las plantas, joder, tío, es el bebé Willy, ¿podrías cultivar algo de eucalipto para nuestros koalas? nada me gustaría más, los árboles de eucalipto tienen un genial acento australiano, ¿what? ah, lo entiendo, hablas con las plantas, vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es colocar un recinto de bosque, que ya lo tenemos, un comedero de bosque, y colocar un koala, ¿vale? vale, pues nada, ponemos un koala, pero yo creo que algunos de nuestros recintos son muy pequeños, sí, creo que estáis de lo cierto, comenzaremos poco a poco, con poco, es hora de darle a nuestros animales más espacio, excelente, al fin y al cabo, queremos que estén cómodos, vale, construyes expansiones de recinto, vale, y me dará premios, vale, ¿veis chicos? esto ya me va dando nuevas misiones, ¿que hay que hacerlo? sí, sí, se sé cómo se expande, y vale, genial, ¿esto cuánto me ha dicho? 15 expansiones, joder, te estás yendo un poquito, eh, te estás yendo un poquito, eh, estás por todo lo alto, bueno, 15 expansiones, nos dice, pues, vale, chicos, a ver, a mí lo que me gustaría, esto, el zoo partirá de aquí, ¿vale? a ver si entendéis un poco por dónde va el tema, el zoo, tú entrarás por aquí, y puedes o bien seguir recto, o bien girar a la derecha, que es lo básico, este camino de aquí, lo voy a quitar, para que intuitivamente, esto te lleve siempre hacia la derecha, entonces, esto siempre irá caminando hacia la derecha, y tú tendrás aquí los animales, luego dejaré espacios al aire libre, para poner bancos, las tiendas, los comederos, pero tú esto irás a la derecha, hasta que llegara un momento en el que gires hacia arriba, y engancharás con la otra, y harás, como ya te digo, como un círculo, y cuando te quieres dar cuenta, pues habrás visitado todo el zoo, entonces habrán como atajos, ¿no? pero dices, coño, si estoy de una punta a la otra, que tengo que seguir todo el círculo, no, entonces también podrás pasar por el medio, yo he ido a muchos zoos, y sé más o menos cómo funcionan, y esto va a quedar genial, entonces, coincidiendo que necesitamos ampliaciones, pues vamos a aprovechar estos espacios, ahora quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, ¿veis? y aquí podríamos ampliar ya nuestro zoo, por esta zona, y así también, pues quedaría bonito, que no sea todo recto, a mí lo que me gustaría también, es que luego por aquí bajara, se fuera por aquí, por allá, en fin, que, no sé, que le dé aspecto de verdad de zoo, y no aquí de calles, que parece esto el circuito de la Fórmula 1, vale, por cierto, tengo que ponerle el canguro, pues igual sí que llegamos a las 12 especies, con el canguro que tenemos por aquí comprado, ahí está, vamos a cobrar premio, y ahora hay que ponerle el comedero, este que creo que va aquí, no, este comedero no va aquí, ese comedero es de bosque, pero yo tenía uno, que de los que sí que creo que van aquí, sí, ¿veis? yo guardo todo, chicos, soy, tengo el complejo de diógenes, yo lo guardo todo, y canguro, te lo vas a comer, una sana comida gratis, voy a gastar gemas contigo, no quiero hacer agravios comparativos con el resto de animales, a ver, para que me den el logro del zoo, un momento, vamos a ver a papá noel, el logro del zoo era esta tía, ¿no? Vale, pero, ¿era esta tía o Dora, la exploradora? ¿Quién quería el canguro? Ah, lo quería Dora, colocar comedero de planicie, pero si ya lo he colocado, Dora, no te has enterado, y el tótem de juego, vale, no hace falta, comedero de planicie, pero si ya le metí un comedero de planicie, esta tía no se entera, esto es planicie, ¿verdad? Sí, claro, y esto es comedero de planicie, Dora, la exploradora no se entera, pero lo que sí que quiere que le compremos recintos, es esto, aquí, que son 4.000, joder con Dora la exploradora, colegas, pues se lo ponemos porque para nuestros canguros, lo mejor, aquí estamos, se vamos a poner aquí, a ver, ahí, vale, pues nada, el comedero lo puse, pero ¿por qué Dora no me da el premio? Vamos a ver, Dora, no me seas tacaña, ¿eh? Me estás tocando la moral, si he colocado el comedero de planicie, lo he colocado, ¿por qué no me lo das? Pues mirad, sabéis lo que voy a hacer, ¿no? A ver dónde estás, lo quito, a lo mejor es que no se ha enterado, todas las cargas se perdonan, remover de todos modos, sí, y ahora lo volvemos a colocar, a ver si ahora se entera Dora, pues no, va a ser que Dora no se entera, pues me va a tocar comprar otro, ¿cómo está eso? Eh, ¿qué pasa aquí? Tira para atrás, vamos a darle de comer al pobre bicho, que lo hemos quitado el comedero, aunque se lo hemos vuelto a poner, uy, 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 estamos perdiendo wifi, tenemos problemas técnicos, estamos perdiendo wifi, Wifi, no te vayas, no te vayas wifi, vale, pues el wifi ha vuelto, vale, no tengo que hacer corte, vale, ¿cuánto llevo de vídeo? Llevo casi 20 minutos, pues chicos, a ver qué más podemos hacer aquí, aún nos siguen quedando 21, de dinero, pues venga, vamos a, es que quería darle un toque, tío, no quería ampliar hasta no terminar todo bien, vale, no quería terminar hasta dejarlo todo bien, no quería ampliar, me refiero, y a esta tía, ¿por qué no me ha dado el premio? Dora la exploradora, ¿por qué no me has dado el premio? ¿Caminos tengo? sí, pues vamos a poner por aquí caminos, camino, y ya está, no puedo dar más camino, y me ha dado que al comprar un comedero, porque, esta tía no me da el premio, el comedero de provincia, pues si ya tengo uno, ¿qué quiere, que le ponga otro canguro? pues sí que comen los canguros, el que hago en la bar se va, todo este más, cancelar, y es, este de aquí, comedero de provincia, sí, pues claro, se me dice que ya está, es que esta tía no se entera, vamos a ver, ¿hay algún lugar que le falte comedero de planicie para ponérselo, porque esta tía no se entera, si se lo he puesto al canguro, ¿por qué no me das el premio, Dora? te lo estás guardando, ¿qué es estafar? me has dicho que si se lo ponía, me dabas el dinero, me estás engañando, Dora, me estás engañando, vale, vale, pues, ¿qué más podemos hacer por aquí con nuestro zoo? a ver qué animales se nos ha abierto más, animales, vale, podemos poner dos conejos más, podemos poner un caballo más, pero claro, ahora mismo tendríamos que ampliar zoo, para poder poner los animales, ovejas, tenemos una, vamos a ver aquí, canguro, tortuga, y aquí podemos poner el koala, que son 10.000, te cagas en las bragas, vamos a comprar un koala, comprar el koala, y el recinto de koala, le da a los animales, un bosque, claro, el koala va en el bosque, pero yo quiero el recinto, recinto de bosque, ¿dónde está el recinto de bosque? aquí, compramos un recinto de bosque, ¿dónde lo podíamos poner? aquí arriba, chicos, lo que ya os digo, lo que voy a hacer es ordenar todo esto, no sé cómo, pero lo tengo que ordenar, porque se me está yendo un poco de madre, y como siga aquí, poniéndole cosas, cada vez me va a costar más ordenar, porque no es lo mismo mover, que coger, entonces, este 4 minutos para poner el koala, y yo lo que pensaría sería eso, ¿vale chicos? a ver, cómo podríamos poner nuestro zoo, para que quede bonito, a la par que elegante, cómo podríamos poner nuestro zoo, yo le pondría camino por aquí abajo, yo le pondría camino por aquí abajo, pero es que lo bueno, que si le pongo camino aquí, puedo ver animales por un lado, por el otro, que me quedaría como más funcional, tengo aquí una pequeña duda existencial, vamos a coger el premio este, y luego lo que vamos a hacer también es aprovechar, mira, si es que me he quedado ya casi sin dinero, vamos a ampliar lo que son los generadores, ¿vale? que me he dado cuenta que con la tontería esto nos da bastante, bastante dinero, entonces, 2.500, si amplío este, a ver, puedo ampliar uno de 2.500, o dos de 1.200, con este amplío 80, y con este 100, pues sale más rentable, este, mejorarlo, me cuesta gemas, pues va a ser que no, va a ser que no, este también 2.500, este ampliarlo no me deja, ya lo he ampliado, dice, pues prefiero ampliar dos de 1.250, porque son 80, más 80, son 160, mientras que si amplío el de 2.500, me gasto el mismo dinero, pero mejoro solo 100 la capacidad, entonces yo creo que esto es mejor, pues nada chicos, vamos a esperar a que se acabe, el tiempo este, del bosque, para poner el koala, y aquí Dora la exploradora, de verdad que me ha tan dado, me ha dicho que tengo que poner un comedero de planicie, lo he puesto y no me quiere dar la pasta, esto aquí hay algo que, se ha bugueado, este señor, me dice que coloque el koala, que ya lo tengo, los bosques ya lo tengo, y el comedero de bosque, tendré que ponerlo, que creo que ya lo tengo también, y colocar el koala, una vez que lo coloque, tendré para, para cobrar esa recompensa, tengo amigos para ayudar, ayudar a todos, ¿queréis gastar diamantes? no, no quiero gastar diamantes, para ayudar a mis amigos, no quiero gastar diamantes, pues cada vez, a ver este edificio, puedo comprar, pero con gemas, todo con gemas, todo con gemas, tíos, estos del juego, quieren sacar dinero, y están en su derecho, pero claro, no me voy a gastar 20 gemas, aseos, tengo que poner un aseo, no me llega ya, ni para poner aseos, tío, pues ya digo, lo que tengo que hacer ahora, es ordenar todo, todo el zoo, quiero ordenarlo todo, a ver si para el próximo vídeo, mejorando nivel, vale, la entrada ya está mejorada, genial, estos son 58 minutos, lo que le queda, y este supongo, que lo también, otros 58, pues lo que haré, será eso, ordenar todo esto bien, a ver si puedo hacerlo, y a ver si en el próximo episodio, lo primero que hacemos, es enseñaros, todos los cambios, y a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago, mira, de hecho, voy a quitar, este lo quito, este lo quito, esto lo voy a quitar, y le quiero dar, ya os digo, el aspecto de, como reloj, vale, que entres, o bien gires a la derecha, o bien a la izquierda, llegas como todo el circuito, y de repente, que le salga algún que otro radio, que vaya al centro, y en la parte central, es donde estará, pues el tema del picnic, los comederos, y todo eso, los carritos, sí que estarán durante el recorrido, pero los que son ya más grandes, los sitios donde comer, y todo eso, estarán en el centro, que más o menos, es como funcionan, todos los zoos, suelen funcionar así, y luego, ordenarlo por la misma temática, pradera, todo junto, bosque, todo junto, sabana, todo junto, vale, normalmente lo suelen ordenar, pues por continentes, ¿no? Entras hasta la zona de África, pues ahí están los leones, los elefantes, entras en la zona de Australia, pues ahí están los canguros, los, los estos, los gringos estos, ¿cómo se llaman? Los perros estos que están en Australia, que parecen, ah, no me acuerdo, creo que ahí está un juego y todo, ¿no? El del craft, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es un gringo? ¿Cómo es? Es algo así parecido, no me acuerdo, pero bueno, la temática es eso, ¿no? que todo Asia, pues todo junto, los tigres, osos de Asia, elefantes, vale, pues quedan 17 segundos, 16, ¿y con quién hago la miniatura, tíos? Porque tengo aquí, para hacer miniaturas, con el canguro, con el koala, qué pena, qué pena, tíos, de verdad que, tenía que haber guardado algo, para el próximo vídeo, porque claro, ahora, pues nada, lo vamos a hacer con el koala, que yo creo que es el animal, más bonito, ¿no? de los que hemos conseguido hoy, bueno, el canguro también es bastante bonito, pues ponemos a nuestro amigo el koala, otro visitante, otra dola exploradora, aquí en nuestro zoo, nos dan, dinerito, genial, y ahora le tenemos que poner el comedero, el comedero, genial, nos han dado otros 2.500, este tío, pues poner esto, bueno, madre mía, tenemos otra vez dinero para gastar, pero esto, ya empezamos a ahorrar, para el capítulo siguiente, y aquí, con nuestro koala, ¡eh! no, 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 no quiero removerlo, quiero enfocar al koala, me la está diciendo que no, que no quiere que lo enfoque, pues yo te enfoco, pues chicos, aquí vamos a dejar el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya divertido, yo os lo digo en serio, que me gusta este juego, me cuesta muy poquito grabarlo, es entrar de vez en cuando, quitar las cacas de los animales, coger los premios, y en fin, luego grabo 20 minutos, y ya tengo gameplay, a mí me cuesta muy poco trabajo, y lo estáis apoyando ahora mismo que Pericolán, entonces, si queréis que suba Pericolán, apoyar más Pericolán, porque si al final, esta serie tiene el mismo apoyo que Pericolán, subiré más esta que la otra, entonces, porque al final, el apoyo es el mismo, así que también depende de vosotros chicos, dicho esto, compartir con vuestros amigos, darle like, suscribiros, y si queréis, hasta podéis donar algún dinerillo ahí, que está en la descripción, el tema del Paypal, bueno, pero eso ya, opcional, chicos, un besazo, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, hasta luego.